No hay nada, pero nada más lindo que volver a encontrarse con aquellos socios de pasión. Encontrarse con aquellos acompañantes de ilusión, con aquellos compañeros de butaca para compartir de nuevo esta fascinación que es el fútbol. Tras una semana de espera, el partido finalmente está por arrancar. Pero lo van a conseguir, eso lo veremos acá. ¿Qué tal todos? Bienvenidos a una noche maravillosa de fútbol. Eso, que la lluvia no lo vaya a arruinar. Nosotros acompañaremos los comentarios desde esta cabina con Mario Kempes, Fernando Palomo. Chocan dos grandes del calcio, continúa la Serie A con una bella partida. Sassuolo quiere hacerle daño al poderoso Milán. Y no me cabe duda, Fernando, que estos dos equipos lo van a dar todo para dar un buen. No logra mantener la posesión. Estos son los 11 titulares de los locales. Así se viene el Milán para este partido. En el arco Mañán, Rafael Leao saldrá con Christian Pulisic por los costados. Hoy la delantera, esa le corresponde a Oliver Giroud. Un jugador que te sabe romper las líneas, que te sabe llegar hasta el fondo, que te sabe rematar desde donde encuentre espacio para buscar el arco. Ese mismo Berardi. ¿Qué podría darse nieta, Fernando? Vamos a ver otra vez este balón que mete en profundidad para empezar el pelique. Mira, Fernando, este sí que no tuvo piedad ninguna contra Consumival, ¿eh? El arquero la vio pasar porque esa pelota iba a una velocidad impresionante. Y es que seguimos con el partido 1-0. Ahí nomás se cortó el ataque. El arquero la vio pasar porque el partido 1-0 es preparado por el partido 1-0. El arquero la vio pasar porque el partido 1-0 es preparado por el partido 1-0. Y es que seguimos con el partido 1-0. Cambiamos de comando y nos vamos para el otro lado. Valió la pena el esfuerzo y sigue en juego. Puede haber peligro. Claro propósito de este equipo, seguir en ataque. Muy buen pase entre líneas, gran visión. Llegó bien a la bocha, se queda con ella. Ismael Ben Nasser. Y su estiro de esquina, la pelota pegada en uno de los del fondo. ¡Vamos! 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 ¡Pelota que malaria con ganas! Ahí nomás, se alejó el peligro. Ismael Ben Nasser. ¡Vamos! ¡Vamos! Aplica la ley de la ventaja el árbitro Hasta acá llegó la cosa para el rival Se ve presionado el equipo en su propio campo ¡Qué bien que ha recuperado el balón en zona peligrosa! ¿Podrá aprovechar esta recuperación? ¡Qué bien ha defendido! Bien, abajo ahora sacaron de manos Hoy es el día que la posición del balón no es buena para el Milan Ahora parece medio raro de explicar Que teniendo menos la pelota vaya ganando el partido Pero hay que saber cómo manejar la pelota Algo trame este equipo Rafael Leao Lo llegan a apurar, mantiene la pelota Ahora la tiene Pulisic ¡Acá se viene! ¡Le pega! ¡Gol! No le alcanzó al arquero con la heroica tajada Terminó la pelota dentro La verdad, Fernando, que siempre tienen que estar los delanteros esperando de que O bien el defensa, o bien el arquero se equivoque O denle un rebote Porque la verdad que lo que atajó este arquero fue fenomenal Pero dio rebote Y ahí está Para aprovechar la oportunidad Y la metieron adentro Y por ahora el marcador está 2 a 0 ¡Rafaela Leao! Berardi Llegó la marca y se le escapo la bocha Las cosas se le están complicando bastante al cuadro local Todavía no se termina la primera mitad Tanto cuales de distancia que esto parece piedras en la mochila de este equipo Acá en fútbol no hay nada imposible A pesar de que han jugado un 45 minutos terrible Las posibilidades de dar vuelta al resultado están intactas Ahí va, el buen pase Espectacular traslado ¡Se vieron! ¡Listo! Estir la diferencia Y son 3 ya de distancia Bueno, fue un contraataque para ver una y otra vez Y acá lo tenemos Eligió lo que mejor le convenía a él Y la verdad Le pegó de tal manera y con tanta fuerza Que nada pudo interponerse Entre la pelota y la red Increíble actuación en la primera parte Para este conjunto que ha dominado con mucha comodidad El silbato que nos dice que el primer tiempo se ha terminado Creo que merece como ningún otro destacar su actuación Y este sí que la tiene clarita Cada vez que agarra la pelota En cara y va derechito al arco La defensa la está volviendo loca Comienza la segunda parte del partido Y nos ponemos las pilas Excelente el quite Ahí se viene el Milan por el lateral Corta el cintro ¡Qué manera de sacarle la pelota! Se fue y sacarán desde el fondo Berardi Ben Nasser Ahí se viene la transición a toda velocidad Recibe Christian Pulisic Se ha cruzado y tapa Si era peligro ya se ve en blanco y negro ¡Qué fácil! Dejó a su rival atrás ¡Siga, siga! Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota Y en su propio sector Olivier Giroud Le queda todavía media hora el compromiso ¡Qué manera de regalar la pelota! Atento a que puede venir una transición rápida Asumiendo muchos riesgos Dejaron a la otra Parecía complicada esa pelota Y termina dominándola Atento a que lo que se viene es un cambio Al corte del área El cabezazo ahí arriba apenas Oye que cerquita pasó Eso sí que tenía olor a gol ¿Eh? El Miller en posesión de la pelota Y sigue con la pelota Calabria Magistral acción defensiva El árbitro que lo deja seguir Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra ¡Buen pase! Lo de mañana ha sido estupendo El técnico del Miller que decide hacer cambios Va de nuevo con su compañero Detiene muy bien el avance Si sigue por ahí hay espacio Rafael Leão Que la jueguen desde el córter Dice el árbitro Fuori Con el número 11 Cristian Tunisic Entra con el número 21 Samuel Chukwese Llega hasta el fondo Tierra de Oral Ahí está Giroud Saca la pelota para alejar el peligro Ha resultado bien esa entrada Está reclamando compañía Está reclamando compañía Y entra en el campo Con el número 24 Simón Chukwese Domenico Berardi Recuperó muy bien la pelota Y mira dónde Y ahí hace todo lo posible Para no perder la bocha Quedan ocho minutos Por jugarse Decide cortar al interior Y postea Gran atajada Pero sigue con vida Y esa jugada es cosa del pasado Hay espacio suficiente Para avanzar Domenico Berardi Piramonti Y ahí sigue entusiasmado Sigue delante Domenico Berardi Acá hay posibilidad Se alejó el peligro Con ese cruce Le están sumando 120 segundos al partido Como cuando la gente gusta Termina con el novio Hay espacio Se ha terminado el partido Derrota para el cuadro de casa En esta ciudad Hoy no se va a dormir bien Bueno Fernando Esto sí que es una sorpresa Nadie lo esperaba Y lo que vemos Por lo alentado De la diferencia En el marcador Es increíble Nunca nos cansamos De ver la calidad Del juego de Rafael Leao Hoy no ha sido excepción Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó Dos goles Y el equipo ganó El equipo de sujito La música El equipo de sujito El equipo de sujito El equipo de sujito Gracias por ver el video.